Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan No sabe quiénes somos, es porque tampoco sabe quién es Él. Queridos míos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él y lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica para ser puro como Cristo. Todo pecador se revela contra Dios, pues el pecado es ya una rebelión. Ya sabéis que Jesús se manifestó para quitar los pecados y que ni sombra de pecado hay en Él. Así, todo el que permanece en Él ha dejado de pecar. El que vive en pecado es porque no lo ha visto y no lo conoce. Palabra de Dios La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios. Aleluya La palabra se hizo hombre y se estableció entre nosotros. A cuantos la reciben, les concede la gracia de ser hijos de Dios. Aleluya 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 El Señor esté con ustedes. Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Juan Aleluya Estando Juan bautizando al otro lado del Jordán, vio venir a Jesús y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo A él me refería cuando dije Detrás de mí viene un hombre que está por encima de mí Porque existía antes que yo Yo no lo conocía, pero precisamente viene a bautizar con agua Para que él se manifieste a Israel Juan dio este testimonio Yo presencié como el Espíritu descendía del cielo como paloma Y permanecía sobre él Yo no lo conocía Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él Es el que ha de bautizar con Espíritu Santo Yo lo vi y declaro en calidad de testigo Que él es el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a tu Señor Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados Amén Buen siéntense por favor, miren Estas lecturas coinciden con este día tan bello 3 de Enero que la Iglesia dedica al Santísimo Nombre de Jesús Y nos ven que también hemos dicho, hemos rezado Es por el Nombre de Jesús que nos salvamos Por el Nombre de Jesús Es por Jesús Y el Nombre representa Produce aquello a quien él representa Que es Jesús nuestro Señor Y miren, estas lecturas La lectura de la Carta del Apóstol San Juan Y el Evangelio del Apóstol Evangelista San Juan Como decíamos ayer Él es el gran proclamador Todos, todos los apóstoles Pero tanto él como San Pablo son los Grandes proclamadores de quién? De la divinidad de nuestro Señor Jesucristo Porque ya en esa época Ya en esa época Los primeros convertidos al cristianismo Judíos, helenistas, etcétera Comenzaron a ver y considerar en nuestro Señor Una persona humana Una persona que tenía dotes Incluso sobrenaturales Fuera de lo común Pero eso es una cosa Otra cosa es proclamar No solamente que era virtuoso Que tenía dones extraordinarios Que Dios estaba unido a él Sino que él era Dios Era Dios y hombre verdadero Y es que es de Dios que procede todo bien Por eso dice aquí el Apóstol San Juan Miren Queridos míos Jesús es justo Entendido esto Entenderéis que así también Todo justo lo es por ser hijo de Dios Es decir, Dios infunde en nosotros la justicia La justicia que es La rectitud La justicia es la bondad Es ser buenos Pero bueno no el sentido que nosotros empleamos la palabra bueno Tal persona es buena No Justo es aquella persona que vive en armonía con Dios Que vive practicando la ley de Dios Y por tanto que a los ojos de Dios Es santo y es justo Pero cuando nosotros tenemos esas virtudes Esas virtudes florecen No florecen porque nosotros somos buenos Es porque Dios la infundió a nosotros Y cuando nosotros nos acercamos a Dios Él infunde en nosotros su justicia Y así su bondad Y su santidad Y su santidad Yo por ejemplo tengo Hay un objeto Entonces un objeto es bello Y yo digo ¿Qué objeto es bello? ¿Qué objeto bello? Pero si Dios ve un objeto Infunde en ese objeto La bondad Y lo que Él quiere infundir Por tanto no existe santidad A no ser infundida por Dios Nosotros los hombres Los seres humanos Tenemos una bondad natural Porque somos criatura de Dios Y Dios hizo sus criaturas A imagen y semejanza de Él Por tanto las criaturas de nosotros Salen cosas buenas Pero también salen cosas malas Y esa perfección de la virtud Es solamente infundida por Él Y solamente la tenemos Y nos mantenemos unidos Aquel que es la bondad infinita Que infunde su bondad Que infunde su justicia Que infunde su perfección En todas las criaturas Que se acercan a Él ¿No ven? Mirad que amor tan grande Nos ha tenido el Padre Quiso llamarnos hijos Sus hijos Y realmente lo somos Y el Padre infunde en el Hijo Las virtudes que el Padre tiene Y después dice una cosa misteriosa Porque miren Sabemos que cuando se manifieste Seremos semejantes a Él Y lo veremos No, perdón Queridos míos Ya somos hijos de Dios Pero todavía no se ha manifestado Lo que seremos Nosotros podemos ser muy buenos Un santo, por ejemplo Es un santo Pero todavía no se manifestó en Él Todo lo que Él va a hacer Es decir, todo lo que Dios Tiene reservado para Él Para hacer Si Él es fiel A la gracia En su vida Será una imagen De Jesús Nuestro Señor Que es su Padre Y quien infundió su bondad Por eso San Pablo dice Ya no soy yo quien vive Es Jesús que vive en mí Pero la manifestación Plena de la vida De Jesús en Él Se dará en la vida eterna Porque alcanza Aquí en la vida eterna No se alcanza Nuestra carne Cuando digo carne Es nuestra naturaleza humana No alcanza a albergar En nosotros Toda la divinidad Que Dios quiere Infundirnos en nosotros Eso será La manifestación plena De lo que Dios quiere De nosotros Será en el cielo Porque ahí las ataduras De los límites Que nos impone Nuestra naturaleza humana Pues Ya no son límites Y entonces La naturaleza divina Como que infunde En nosotros Esa semejanza plena Con Dios nuestro Señor Y es para eso Que Dios nos creó Para ser semejantes A Él En todo Y esa plenitud Plenitud plena Se da en el cielo Sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes A Él Y lo veremos Tal cual es Veremos a Dios En su divinidad Plena Esa divinidad Infundirá en nosotros La virtud plena Que en esta tierra Infunde Pero infunde Dentro de las limitaciones De la naturaleza humana Todo el que tiene Esta esperanza Puesta en Él Se purifica Para ser puro Como Cristo La pureza viene de Él Y después dice El mundo no conoce esto ¿Saben por qué no conoce esto? Porque el mundo Aquí San Juan Habla del mundo Aquellos Que tienen su mirada Y tienen su fin último En el mundo Y como miran el mundo Y no miran a Jesús No tienen la pureza Y la santidad de Jesús Sino tienen la corrupción Del mundo Entonces no hay que mirar El mundo Como fin último De nuestra vida Sino hay que mirar A Jesús Que es la divinidad Que Él quiere infundir En nosotros Es eso Entonces tenemos Tenemos que pedir Adiós nuestro Señor Y el bautismo Aquí Juan Para no extendernos Él vio Que el Espíritu Santo Vivía en Jesús Claro Porque en la segunda persona De la Santísima Trinidad También está el Padre Y también está el Espíritu Santo Y Él infunde el Espíritu Santo Que es el Espíritu Santificador Entonces vivamos Con el nombre de Jesús No solamente en los labios Sino en el corazón Y pidamos a la Santísima Virgen Que es la medianera De todas las gracias Que nosotros vivamos Siempre mirando a Jesús Para que Jesús infunda En nosotros Esa santidad Que llegará a su plenitud Con la vida eterna No fijemos nuestra mirada En el mundo Como siendo objeto El fin último De nuestras vidas Porque recibiremos Del mundo Lo que el mundo es Perece Transitorio Pecado Miremos a Jesús Que Él nos santifica Por eso hoy es el nombre El día que la Iglesia honra El Santísimo Nombre de Jesús Continuamos la Eucaristía Pidiendo a Dios Por medio de la Virgen Estas gracias Y pedimos especialmente Por todos aquellos Que nos están siguiendo Por Internet Ave María Purísima Sin pecado Concebida María Santísima